Muy buenas noches. Tres a las tres en tres, otra vez. ¿Cuál es el nombre del trío? El trío Los Tres. ¡Interesante! ¿Cuál es su concierto favorito? El triple concierto de Brahms. ¿Cuáles son sus notas preferidas? La-mi-do. Esas tres. Tres. Tres a las tres en tres, otra vez. ¡Suscríbete al canal!